El Hotel Villa Mercedes se encuentra en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Este hermoso hotel ofrece conexión Wi-Fi y estacionamiento gratuito, así como un spa en donde podrás relajarte. Todas las habitaciones del Hotel Villa Mercedes se encuentran decoradas en tonos cálidos mediterráneos y cuentan con suelo de madera. También ahí podrás disfrutar de una televisión de pantalla plana por cable. En el restaurante La Chimenea podrás degustar cocina tradicional mexicana, mientras que en el salón La Pérgola o en el bar El Pavo Real podrás disfrutar de una buena bebida. La Catedral de San Cristóbal de las Casas y la cercana Plaza de la Paz se encuentran a 2 kilómetros del Hotel Villa Mercedes. El aeropuerto de la ciudad está a tan solo 30 minutos viajando en coche. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel podrás encontrar habitaciones sin humo, restaurante, servicio de habitaciones, estacionamiento y Wi-Fi gratuito, habitaciones familiares y un bar. Muy cerca del hotel podrás visitar diferentes sitios turísticos como el Museo de Lámbar, la Plazuela de la Merced o el Parque de Feria. El precio promedio por noche en el Hotel Villa Mercedes San Cristóbal es de $1,000 pesos mexicanos. Si te gustó el video regálanos un like y suscríbete a nuestro canal.